Claramente hay un cepo cambiario, y encima es un cepo cambiario que yo te diría que es al revés de lo que debería ser. ¿Por qué digo esto? Porque una persona con bajo poder adquisitivo que quiere ver, producto de la historia de la crisis en Argentina, cómo se compran los dólares, vos no le permitís comprar ningún solo dólar oficial. Después le impediste a aquellos que por ahí viajaban a un país limítrofe porque tienen familia y trabajan acá, le impediste sacar con la tarjeta de débito en el país de al lado. ¿Quién es el único que puede acceder a dólares oficiales hoy? El que tiene una tarjeta de crédito internacional, es decir, que puede ir a Estados Unidos, a Europa, a cualquier país, y consumir con su tarjeta de crédito. El que hace eso paga dólar oficial más el 20%.